Hola a toda mi gente, queridísima del signo de Acuario ¿Qué tal Acuario? Espero os encontréis maravillosamente bien Soy Maribel y os doy la bienvenida a Acuario un día más aquí a mi canal Quiero compartir Acuario en esta ocasión con todos vosotros las lecturas y predicciones a través de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café para todo el mes de septiembre a nivel amor solamente, solo y exclusivamente vamos a mirar el amor para septiembre tanto para los solitos, los que estáis totalmente libres como para quienes queréis saber por vuestras parejas si va a haber comunicación y si va a venir a vuestro encuentro a lo largo del mes de septiembre y donde también vamos a mirar, por supuesto que sí, a todas esas personas que ya estáis en pareja o que tenéis una personita especial o que estáis casados o casadas o que es vuestro amante bueno, pues para todas las personas en general que tengáis a una pareja es indiferente la situación que tengáis cada cual ir adaptando, por favor, mis Acuario las predicciones que os vayan resonando las vais aplicando y adaptando a vuestra historia, a vuestra situación porque sois muchísimos, tenéis que entender que no a todos os van a aplicar las predicciones daros las gracias también Acuario por los likes y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos y bienvenidos a todos mis nuevos, a todos mis nuevos suscriptores os doy las gracias de todo corazón y la bienvenida vamos a comenzar a ver Acuario, aquí hay un grupo de Acuario que ya teníais pareja o estabais con alguien o puede que estéis a día de hoy recordaos que son predicciones para septiembre pero que esto sale a tiempo divino que esto no podemos definir una fecha exacta porque esto es a tiempo divino, mis amores para algunos será a lo largo de septiembre a quienes os apliquen para otros a lo mejor en octubre o en noviembre bueno, corazones míos, lo que os decía aquí hay un grupo de mis queridísimos Acuario que ya estabais en relación o que puede que sigáis con esta persona a día de hoy y aquí ha habido una ruptura, aquí ha habido una interrupción o puede que esto suceda a lo largo del mes 9 de este mes que acabamos de comenzar hoy, 1 de septiembre yo aquí veo un fuerte desencanto que os habéis llevado a veces, recordaros que las lecturas pueden ser lectura espejo donde están hablando a la inversa entonces, o bien tú te has llevado Acuario una gran decepción por una posible infidelidad por parte de tu ser amado hacia ti o en este caso lo has hecho tú cada uno adaptarlo a vuestra situación, mis amores la situación es que aquí ha habido una fuerte decepción porque se han descubierto situaciones que no se esperaban y supuestamente situaciones que tienen que ver con cierta infidelidad esto termina en una ruptura total y definitiva incluso quienes estéis al lado de esa persona con papeles, casados o con documentos de pareja de hecho, se llevan a cabo también documentos de leyes es lo que os puedo decir, mis amores no veo que esto para gran parte de quienes os aplique tenga una gran solución dicen que a lo mejor para un grupo más minoritario lo podéis arreglar pero Acuario soy muy franca con esa sinceridad que me caracteriza puede ser que a lo mejor le echéis un nudo a una cuerda que realmente ya tiene varios nudos y finalmente se puede terminar rompiendo el resto de mis Acuario en pareja o con persona especial o de noviazgo como quiera que estéis yo veo un mes espectacular para gran parte de vosotros con lo cual yo tengo que deciros que aquí va a reinar el amor aquí va a reinar la abundancia en el amor a lo largo del mes de septiembre para gran parte de mis Acuario aquí hay como un dinero que habéis solicitado que pensáis solicitar para ayuda tal vez para adquirir esa casa en alquiler o esa casa en compra o esa compra que vais a hacer en común tú ser amado y tú pero desde luego se prevén cosas muy bonitas yo veo aquí también una celebración para otro grupo de mis Acuario junto a vuestro ser amado puede que a lo mejor estéis celebrando ese aniversario o estéis celebrando ese cumpleaños a lo mejor de tu pareja que a lo mejor sea Virgo y cumpla ahora en septiembre o una celebración familiar cada uno para cada uno sea por una situación mis amores pero aquí hay algo que celebráis algo que celebráis maravillosamente bien un grupo de mis Acuario con pareja personas que estáis solos y solas aquí dicen que se puede presentar una persona con energías de fuego o ascendente en fuego y otra persona que puede ser de signo de tierra o ascendente en tierra son personas ambas energías que vienen desde luego con buenos fines con buenos sentimientos que les vais a encantar y que desde luego vienen para permanecer a vuestro lado siempre y cuando bueno pues la situación sea recíproca Acuario y queráis seguir conociendo a esas personas eso ya la última palabra lógicamente la tenéis vosotros pero yo veo comienzos de bonitas situaciones en el amor a lo largo del mes de septiembre y para otros a lo mejor como digo octubre-noviembre como digo aquí no se puede definir una fecha sabéis que esto es así llega una persona para algunos de vosotros signo de tierra o ascendente del pasado que viene enamorada o enamorado bueno que sigue enamorado o enamorado de vosotros y retorna y llega para otro grupo de mis queridísimos Acuario alguien de signo de fuego con ascendente en fuego que viene retornando a vuestras vidas lo habéis pasado muy mal también lo ha pasado bastante mal esta persona pero dicen que esta persona viene pidiendo compromiso no viene o sea por ejemplo aunque ya lo haya hecho más veces o en otra ocasión de marcharse y volver volver y marcharse en esta ocasión la situación cambia dicen los símbolos de vuestro café y mis guías espirituales que esta persona viene totalmente transformada o transformado con lo cual no os preocupéis mis amores porque esto va a cambiar al 100% aquí me están hablando también de pensamientos de proyectos que tal vez ya lo tenéis hablado de boda para otro grupo de mis Acuario que estáis en pareja aquí va a haber bodas antes de tres meses no para todos lógicamente pero sí para un grupo de mis Acuario aquí dicen que venís pasando luchas con un ser amado con alguien a quien adoráis que puede ser tu pareja actual o puede ser que ya hayas tenido algún distanciamiento con esta persona por el mero hecho de que aquí ha habido una mujer que se ha intrometido muchísimo que ha mal influenciado en toda esta situación Acuario ha mal influenciado muchísimo en algunos casos puede ser yo siento de la familia de tu pareja o de tu expareja en otros casos puede ser esa amiguísima que nos quiere tantísimo y luego nos nos da por detrás ¿vale? nos da el estacazo por detrás por no decir otra palabra aquí en en Youtube que no podemos bueno pues descifrar ciertas palabras que son las que habría que decir pero hay que tener unos comentarios correctos y bueno pues y respetar lógicamente las normas de Youtube eso siempre es importantísimo pero bueno sí que la típica persona que os hace una carita por delante si por detrás os da el palo os da el estacazo ¿no? entonces tenéis que tener mucho cuidado algunos o algunas ya puede que sepáis quién es esta persona ¿vale? en otros casos me están diciendo que podéis sospechar pero no no sabéis por dónde viene la situación pero en definitiva es como que esta mujer porque yo siento más bien que es mujer vais a tener alguna noticia vais a tener alguna comunicación Acuario hasta aquí con el café mis amores no os retiréis mis queridísimos Acuario porque ahora vamos a seguir y a continuar comenzando por las personas de mis queridísimos Acuario que estáis en pareja simplemente vamos a pedir una confirmación para tres grupos es decir para sí claro tres grupos tres historias diferentes no es interactivo mis amores digo para tres grupos es para que seáis muchas más las personas de cada siglo que tengáis la opción y la oportunidad de poder de que si no se aplica una predicción tengáis la opción de que os pueda aplicar la otra o la otra bueno vamos con con este maravilloso tarot para Acuario Sol, Luna, Venus o Ascendente en pareja como van a estar en septiembre en el amor cual y en pareja en septiembre como van a estar con su ser amado con sus parejas bueno vamos a ver primer grupo mis amores tenéis aquí la maravillosa templanza mis acuarios la templanza que te dice que va a ser un mes el mes nueve junto a tu ser amado repito sea la relación del tipo que sea donde va a haber buenísima comunicación donde va a estar super equilibrada vuestra relación y donde va a haber mejor y mayor entendimiento entre vosotros va a haber mucho amor va a haber mucha pasión para este primer grupo vamos a sacar un mensaje para este segundo grupo de acuario salió volando no es que no es que haya se haya es que ha saltado ha salido volando paje de pentáculos para el segundo grupo de acuario en pareja estabilidad y más estabilidad quienes con esa personita a la que queréis no os haya pedido estabilidad tal vez os lo va a pedir a lo largo del mes nueve así nos lo dice el paje de pentáculos el paje de oros y buenas noticias noticias que van a llegar super positivas de parte de tu pareja para ti a lo mejor algo que te va a decir o que te va a pedir que te va a coger de sorpresa pero todas esas noticias que te que te transmita tu ser amado van a ser buenas y super positivas continuamos para un tercer grupo de acuario acuario en pareja bueno mis amores nos puede salir mejor carta dos de copas ahí tenéis ese maravilloso dos de copas acuario con lo cual este tercer grupo mes de septiembre que acabamos de comenzar hoy que es día uno maravilloso donde ya hay amor pero va a reinar el amor va a haber muchísimo más amor esa persona está totalmente enamorado enamorada de ti igual que tú lo estás de tu persona amada va a ser un mes donde reina y donde reina también el compromiso los lazos de compromiso aquí también a este grupo os pueden hacer petición de boda o de convivencia cada uno o en otros casos de ese compromiso que hasta ahora no te había pedido esa tú maravillosa persona especial bueno vamos ahora con con acuario vamos ahora con acuario solos y solas que no tenéis a nadie acuario sol, luna, venus o ascendente para acuario sol, luna venus o ascendente este cartón este tarot es buenísimo mis acuario pero el cartón es muy duro y para bajarlas se las trae bueno para acuario sol, luna, venus o ascendente amor septiembre que les viene que les viene en el amor acuario en septiembre bueno vamos a cortar y los voy a dejar aquí para que veáis que los voy sacando paje de bastos se presenta una persona si no conocéis ya este grupo de mis queridísimos acuario alguien de signo de fuego o con ascendente en fuego aunque algunos de vosotros dicen que de momento no tenéis ninguna prisa estáis tan decepcionados que estáis ahí bloqueados vosotros mismos nos dice el ahorcado que os estáis bloqueando acuario tenéis que soltaros tenéis que soltaros y quitaros ese bloqueo porque aquí si no hay alguien ya de signo de fuego o con ascendente en fuego que se ha fijado en vosotros es alguien desde luego nuevo o nueva que llega a vuestras vidas y esa persona viene con el sol viene con el sol con lo cual con esta persona quienes aceptéis a esta persona sea hombre o mujer vais a tener la oportunidad de comenzar algo maravilloso estable y algo que va a perdurar en el tiempo vamos con ese segundo grupo de acuario un mensaje para ese segundo grupo bueno acuario no hay ni que sacar más cartas tal vez saque otra para confirmar bueno para ver que nos indican tenéis este as de pentáculos as de oros que nos está indicando este as de oros acuario que llega una persona nueva que te viene brindando un compromiso lógicamente no el primer día que tú conozcas a esa persona pero no tardará mucho esa persona en pedirte ese compromiso porque ese as de oros aparte es que te está diciendo que no se te presenta solamente una oportunidad te pueden llegar varias a cual con más triunfo a ver algún mensaje más para este segundo grupo de acuario solos y solas un mensaje para este as de oros aquí han caído dos bueno nada acuario que dejes esas penas atrás que dejes ese corazón roto atrás porque desde luego aquí se presenta es una persona que se nos presenta con el caballo de oros es persona de signo de tierra bien o con ascendente en tierra vale o sea que de vosotros va a depender pero vais a tener la gran y maravillosa oportunidad de comenzar algo serio algo bonito acuario tercer grupo de acuario solos y solas septiembre que les viene en el amor que les viene acuario pues persona de signo de sagitario con ascendente en sagitario mis amores una persona que os va a hacer que os sintáis empoderadísimos puede ser sagitario porque nos lo muestran con la templanza o ascendente en sagitario aunque sea de otro signo no vayáis a estar pensando ay pues es que he conocido a Pepito pero es Capricornio o Juanita que es o María Oquilar que es que es acuario por ejemplo como yo no es lo que dijo Maribel no no puede ser persona sagitario o ascendente a ver un mensaje más para este tercer grupo de acuario bueno esa persona acuario os viene brindando amor aparte para este tercer grupo aparte de esa persona con si no es sagitario o ascendente también se presentará para otro grupo de este grupo de personitas de este tercer grupo alguien con el rey de copas perdón escorpio cáncer piscis o escorpio disculpadme vale cáncer piscis o escorpio o ascendente entonces ambas energías tanto la una como la otra nos finaliza diciendo el rey de oros que os viene brindando esta habilidad luego ya claro va a depender de vosotros lógicamente mis amores de que os encante esa persona de que os guste por dentro por fuera etcétera etcétera pero que vienen varias oportunidades desde luego que llegan y se presentan vale pues vamos ahora con baraja española para esas personas de esas esparejas perdón de mis acuarios espareja de acuarios la de comunicación mes de septiembre si los sigue llamando dicen que esta persona del pasado retorna esta persona retorna y antes de lo que prevéis para algunos de vosotros puede que retorne primera quincena de septiembre haber un mensaje más para ese caballo de copas en algunos casos no vais a aceptar ya no le vais a dar la oportunidad a esta persona en otros casos sí segundo grupo D es pareja de acuario es pareja de acuario si se va a comunicar a lo largo de semana entrante parece cuatro de copas un mensaje más para espareja de acuario si la persona camino se comunica a camino quiere decir que eso no va a ser muy tarde a lo largo del mes de septiembre hay comunicación yo iba a pedir un mensaje más y aquí me lo dieron lo que pasa que esta persona a ver tenéis que tener cuidado en el sentido de que no viene no viene diciendo toda la verdad así que estudiarlo o estudiarla que sois súper inteligentes e intuitivos mis acuarios ya vosotros ahí veréis tercer grupo de acuario de pareja de acuario mis acuario esa persona si se comunicará contigo viene por amor nos dice el rey de copas pero cuando venga esta persona no se comunique tal vez tú ya tengas ahí estés conociendo a otra persona aquí nos dicen que te cuides mucho de una mujer de una mujer de una conocida de alguien que tú no debes de explicarle para nada absolutamente nada de tu vida sentimental es alguien que no quiere que vuelvas con tu espareja a ver para ese 7 de copas un mensaje más por favor y nos brindan dos esa pareja viene de buena fe viene con la buena estrella y es persona que viene llena de nobleza viene con la buena fe también aquí esta mujer por otro lado para otros de vosotros también nos está indicando que aquí hay una mujer que hay atrás de tu ser amado tanto si tu ser amado es hombre como si es mujer eso es indiferente bien o que a día de hoy todavía a esta persona la une algún vínculo con tu ser amado ¿de acuerdo? entonces pero yo veo que tu ser amado le da la espalda no le daría la espalda si el rey de copas estuviera al revés ahí saldría totalmente pendiente a esta señora pero es al revés es ella la que está atrás ¿no veis? pero en definitiva esa persona viene viene antes de lo que prevéis y viene de noble viene viene con buenos sentimientos hacia ti bueno acuario vamos a darte los numeritos de la suerte en el azar acuario para loterías o juego de azar donde queráis emplearlos números de la suerte en el azar para acuario salió volando el número 10 el 10 doble jugar al 10 por favor acuario jugar también al 20 que tenemos ahí la suma numerológica y tenéis aquí también el número 23 tenéis aquí también el 12 el 13 tenéis aquí también el 21 diréis donde ve Maribel esos números sacando la suma numerológica que soy numeróloga mis amores también a ver y el número 14 el número 14 y el número 86 me los anotáis todos en un papelito totalmente blanco con bolígrafo verde y los lleváis en vuestra cartera a lo largo de todo el mes de septiembre mis acuarios aquí con las predicciones de septiembre muchísimas gracias por estar ahí gracias y bienvenidos nuevamente a mis nuevos suscriptores os doy la bienvenida y lo agradezco de todo corazón y bueno pues si os ha gustado mi vídeo acuario os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis y bueno quienes me estéis viendo que tal vez no estéis suscritos aquí a mi canal yo os invito a que lo hagáis yo os invito a que os suscribáis de manera totalmente gratuita así que es lo que os puedo decir importantísimo mis queridísimos acuarios que me activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así cada vez que yo suba vídeos o entre en mi canal aquí en mis directos youtube os pueda avisar mediante un mensaje de que tarot alma gitana está en directo o tarot alma gitana alma gitana perdón ha subido este vídeo el otro el otro hago directo dos veces en semana aquí en mi canal mis amores martes 23 horas los martes 23 horas hora de España y el fin de semana bien sábado o bien domingo hay veces que lo hago el sábado otra vez el domingo pero mismo horario 23 horas hora española lo digo para quienes queráis aprovechar cuando yo esté en mi directo y poder entrar a través del super chat y poderme hacer esa pregunta sobre esa duda que tengáis o esa consulta express muchísimas gracias acuario os deseo un mes maravilloso y os mando un enorme abrazo de luz y bendiciones chao